¿Hay pugnas de poder en La Moneda? Hola, bienvenidos a este pulso político desde el Palacio de La Moneda, donde esta semana analizaremos la llegada del ministro de las Express, Nicolás Eizaguirre, directamente desde el Ministerio de Educación, donde viene a desempeñar un rol bastante importante y que se había perdido durante los últimos días, prácticamente un mes y medio desde que se nombró a su antecesor, Jorge Insunza, quien debió dejar la cartera tras conocerse sus asesorías, Antofagasta Minerals y también a Codelco. En esa misma línea, Nicolás Eizaguirre viene a llenar un vacío que había dejado Rodrigo Peñaglillo. Ambos son del PPD y ambos tienen extrema cercanía con la presidenta Bachelet. ¿A qué se va a apelar cuando Nicolás Eizaguirre llega a dirigir la agenda legislativa del gobierno, principalmente a sus nexos en todo el mundo político y particularmente con la oposición? La duda que queda dura es si van a haber estas pugnas de poder. Por una parte tenemos al ministro del Interior, Jorge Burgos, quien en su cartera ha desarrollado también estos nexos con el mundo político. Se habla también de algunas pugnas que habría tenido con Analia Uriarte, quien es la jefa de gabinete de la presidenta Bachelet. Por otro lado, tenemos un ministro con mucha más cercanía, como es Nicolás Eizaguirre, y su relación con la presidenta. ¿Cuál de los dos va a pesar más en el comité político? Ayer pudimos ver parte de eso en la sesión extraordinaria que se hizo de este nuevo equipo político acá en La Moneda con la presidenta Bachelet, donde además se explicó unas líneas nuevas respecto a la materia educacional. Allí también se expresó que no se va a hablar con los profesores. Mientras no depongan este paro que ya se extiende por tres semanas, vamos para la cuarta. ¿Dónde también vamos a poder ver esta pugna de poderes entre Burgos e Eizaguirre? En los próximos ajustes que se debería hacer a nivel de subsecretarías y también de intendentes. ¿Qué va a pesar más? ¿El manejo político de Burgos o la cercanía con la presidenta? Si quieres ver todo lo que va a pasar en esta nueva relación al Palacio de la Moneda, puedes hacerlo a través de www.pulso.cl. También en nuestra edición en papel y en todas nuestras redes sociales.